¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Ya saben, mi nombre es Tony Castillo y estamos en un nuevo video. Comencemos. Ahora sí, ¿qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Como ya ven, traigo mi casquito. Vamos a acomodar esto. Pues el día de hoy gente, pues el día de hoy, como ya están escuchando, ya me vieron con el casco y todo y con el templo mormón de fondo. Quiero presentarles a la nueva integrante de esta familia. De entrada les aviso que no sé andar en moto. Y quiero presentarles ahorita a una integrante más del team de uno más del montón. Sucursal Tijuana y espero les guste, espero les agrade. Gracias a esta motita vamos a traer cosas chidas, cosas perronas y vamos a ver qué sale. Pues de entrada ahí vamos a presentarles. Como pueden ver gente, es una mortálica, es una itálica DM150. Es una motita pues levezona ahí para ir empezando. Es una muy buena moto para los que les gustan las motos y quieren ir empezando y que no les saben. Por cierta me la, se la llevo el corralón por eso. Este, porque ya trae su plaquilla ahí. Y pues esta es la moto que acabo de conseguir, espero les guste. Con esta moto pues nos vamos a aventar unos nuevos trayectos. Vamos a ir viendo qué sale, qué planes hay. Tengo, ahorita volvemos. Pues de entrada gente, pues tengo planeado varias cositas para esta moto. Tengo planeado hacer algunos viajesitos, unas cositas chidas. Ahorita vamos a darnos una vueltita y ahorita vamos a otra parte aquí de la zona. ¿Qué onda Raza? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues miren, ya estoy en mi casa. Este, como saben acabo de adquirir una itálica DM150. No le voy a dar las especificaciones de la moto porque prácticamente este, hay canales este, especializados en motocicletas. Y pues yo realmente no sé andar en moto, no sé manejar una moto. Estoy aprendiendo, me di unas vueltas, este, así como, como pude, este, en tutoriales de YouTube. Y pues no se las había enseñado antes porque pues tuve un percance ahí con la moto. Me la tenían guardada un ratito, así que pues tuve que, que aventarme unos días sin ella. Y pues ahora sí que prácticamente la moto la adquirí pues para hacer videos, para hacer contenido, este, que sea de su agrado. Este, yo y mi compita Jonás tenemos varios planes para esa moto. Que vendría siendo hacer viajes, ir a, a, a varias partes de aquí de, de Baja California. Irnos a, a Ensenada, Rosarito, Tecate. Y a todas esas zonas nada más que ahorita lo único que me detiene es que no sé andar en moto. Y que espero, ahora sí que pronto poder aprender a andar en ella. Pues gente, sin más, aquí voy a despedir este video. Es un video corto, pero pues quería enseñarles a, a la, a la motita que acabo de levantar. La mortálica. Y pues espero les guste este video. Espero que dejen su likecito. Y que se vienen cosas chidas este año. Así que ya saben, gente. Mi nombre es Tony Castillo. De mi parte sea todo. Todo, hija, no olvides que tu papá te ama y te extraño mucho y hasta unos días de verte. Por cierto, voy a ir a Ciudad Guzmán, Jalisco. Voy a levantar unos videos chidos con mis hermanos. Voy a traerles contenido. Ya estoy planeando, ya estoy planeando este, una que otra cosilla para aventarla ya con mis hermanos. Y eso sí. Los que sean de Ciudad Guzmán, Jalisco. Que, oiga, que sean de Ciudad Guzmán, Jalisco. Y sepan de la, de la, podría decirse de la leyenda urbana que existe. Que hay unos túneles debajo de la catedral. Esto, estoy pensando ir a investigar a ver si existen. Y si hay una entrada, tratar de encontrarla. Bueno, gente. Ya saben que mi nombre es Tony Castillo. Se vienen cosas nuevas en este canal. De mi parte sería todo. Nos vemos. Bye. Ah, que dijeron me equivoco de lado. Bye. Yorley, tu papá te ama. Estoy a días de verte. Te amo. Bye. Bye. Yorley, tu papá te ama.